Que mil canciones sean como aquella, aquella que de un puetra nació, diciente y linda como para ella, para mi novia que es una estrella, y sin dolor me desengañó. Diciembre y sus navidades traen canciones sentimentales, y muchas de ellas son dedicadas a aquellas novias que se conmueven con letras que les llegan hasta el alma, incluso en momentos críticos. Para esos días, mi novia, que hoy en día es mi esposa, ella me tenía desengañado, abierto del parche. Entonces a ella le gustaba esa canción, el romancero, y a mí también. Y yo se la llevé de serenata una noche, al día siguiente ya ella era otra conmigo, y la canción hizo que volviéramos al noviazgo. Para Andrés Bolaño, la alegría había regresado porque, como dice en su letra, si ese milagro no hubiera ocurrido, quién sabe dónde andaría rodando, llevando pena y desilusión, perdido de amor frustrado, pidiendo a gritos la salvación. Cuatro décadas después, este compositor, nacido en los tupes en San Diego, con el alma alegre. Recuerda que con papel, lápiz y la imaginación volar, hizo aquel homenaje a su esposa, inmortalizando aquel cariño que jamás ha de acabar. Básicamente yo ahí lo que estoy es cantándole a otra canción. Además de mi novia, pues, que en donde digo yo, que mil canciones sean como aquella, aquella que de un poeta nació. ¿Aquella cuál? El romancero. Esta es la historia de mil canciones, tema grabado en los 80 por Miguel Herrera, y que Andrés Bolaño sublimará más entre más días, para que su novia sea toda suya, y para que siempre tenga blandito el corazón. Que mil canciones sean como aquella, aquella que de un poeta nació, y siente y linda como parella, para mi novia que es una estrella, y sin dolor me desengañó. Ay, pero diciembre en sus navidades, noté canciones sentimentales, y ella una de esas hizo regresar, y de nuevo su amor vino a darme. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar, y encontré un sitio cómodo, para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol, y su respectivo aguacate. Yendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande, y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla, que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.